Hola que tal banda, nosotros somos Los Diablos Queremos invitarlos a mojarse con nosotros Este 25 de junio en el Arroja Miago En la lista 820 a partir de las 4 Vayan banda, va a dar un montón de grupos bien chidos Va a estar Jenny Delta y un gran marinero Van Kurt y Brother Cosmonaut Ébola, cumpleaños en Manhattan Se pidieron Los Diablos y pues ahí los esperamos Sobre eso Adiós 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 Hola que tal, estamos en El Ensayo El Ensayo, tomalo y yo se me acabo Adiós Adiós